Los que vean allí que uniría Chayo, ahí es donde vivíamos. Oh, ahí en la Riverside. En la Chandler. Ajá. Este, unos vatos de esos, este, estos roferos que trabajan ahí con Chayo. Dicen que una vez llegaron al Seven que estaba ahí en la Riverside y la Belna. Ajá. Y que se les echaron encima unos salvadoreños. Y que ahí estaba Moisés ahí sentado. Que se les echaron encima y que el pinche Moisés sacó un machete y empezó a sonar ahí en el parqueadero, a rasparlo allí. Los pinches salvadoreños corrieron. Y luego me dice el batillo ese de los amigos de Chayo. Oh, dice. El, este, ¿cómo le decían? Ajá, carajá. Porque así le hacía. Y dice, ajá, carajá. Que, pues, rastaba el pinche machete en el cemento. Ah, que los hizo correr a todos. Y, hombre, pinche, pinche, ajá, carajá. Dice, no salía, no, gacho. Con aquellos güeyes nos querían chingarse. Y sacó el pinche machete y los hizo correr a todos. Digo, pero ese pobre hombre es de los que, si le hubieran dicho algo, capaz que se regresa y ya está llorando. No, 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 ese hombre no atora. Llego, pues, alguien no salía, ya no, gacho, cabrón. Y, pues, sí. Los vecinos de Moe. Ups, 59, 58. Ups. Esos rooferos como que les gusta estar peleando también. No, por nada. Luego voy a decir uno que está en Facebook. Ay, tú siempre estás hablando de los de Guanajuato y los ruferos. Cráe, cráe, cráe. Ni me piqué. Ni me piqué que estaba el sheriff ahí. Ma, ¿can we stop at the gas station? ¿Para qué, hijo? You have to pee. Pee in that bottle. Ok. ¿Para qué se está viendo?